Lele, el alma secreta, Secret Family Huilao, hua, 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 hua Andamos casando Huilao, hua, hua ¿Cuándo te pasa? ¿Dónde está alguien anda? Huilao, hua, hua Andamos casando Huilao, hua, hua ¿Cuándo te pasa? ¿Dónde está alguien anda? Huilao, 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 huilao ¿Dónde se vende otros niveles que están apagados? Solo tuve la que se vende crack crack Y tapa a dos por cinco La bolsa de diez parecen de veinticinco Tenemos cinco MMS, Jacky, Jacky, Kiko Y la disc viene con los treinta y cinco lagarto Parecen demonios de noche Pues así te reviento los cristales del coche En mi callejón siempre cargamos el sistema Te la pegamos en la carra y abrimos el melón A ver, you ready? Nosotros vivimos más tonto Bebo un par de palos Un par de pepe y te tumbamos en la quenepa Yo no tindo pa' las barras Yo me meto pa'l centro Yo me bajo, te la entro Cuidado 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 Uauh-uauh, ¿por dónde pasa? ¿Dónde está Anguilanda? Cuidado, uauh-uauh, que andamos casando. Cuidado, uauh-uauh, ¿por dónde pasa? ¿Dónde está Anguilanda? Con el full full, autos desde viajes, cruz de pautos. Yo te pillo la de yo y te llamo pa' entre el auto. Desde que para, todo y torron. Y en igual nos dispara. Se pasa rojando mucho pa' que otro saque cara. Dile, ciego, que ahora estamos con los empresarios. Rontan como leones, bueno salen canarios Tengo tu localation, ando con la demolation Tengo un pool que parece de Playstation Vamos por ahí rondeando Cuidando por donde pasa, donde está jangueando Vamos por ahí rondeando Cuidando por donde pasa, donde está jangueando Cuidado, guau, guau Te andamos casando Cuidado, guau, guau Por donde pasa, donde está jangueando Cuidado, guau, guau Te andamos casando Cuidado, guau, guau Por donde pasa, donde está jangueando Cuidado, guau, guau Cuidado, guau, guau Cuidado, guau, guau, guau